Fening Swing Club de Coatzacoalcos consiguió el tercer lugar por equipos en el Campeonato Estatal y Selectivo de Invierno de Curso Corto 2023 en Atación, celebrado en San Andrés Tuxtla, la agrupación que acudió con más de 10 elementos de diferentes categorías, recolectó 110 medallas, 39 oros, 42 platas y 29 bronces, para sumar un total de 954.50 unidades, dígitos que a la postre le otorgarían a la organización. El puesto número 3 de la versión, informó su director, Monserrat Martínez, quien aseguró que se cumplieron las expectativas. La mayoría de los chicos nos fue muy bien, mejoraron sus marcas personales, hubieron muchos nadadores clasificados a lo que es el Campeonato Nacional en Monterrey, y seleccionados en la etapa juvenil y en la etapa infantil. El objetivo era estar en los primeros tres lugares, pelear el primer lugar, nos quedamos un poquito más cerca de poder obtener el primer lugar, pero pues trabajamos en eso. Giorgio Orozco, de la 17-18 años varónil, se dijo satisfecho por lo hecho en la competencia, donde junto a cerca de 10 integrantes de la delegación, obtuvo su pase al Campeonato Nacional de la Especialidad, el cual se llevará a cabo del 14 al 18 de diciembre en Monterrey, Nuevo León. Pues la verdad es que regreso muy feliz, o sea, logré las marcas que quería, los tiempos que yo quería, y logré varias clasificaciones al Campeonato Nacional, y estoy pues muy feliz, muy contento de mis resultados. No, la verdad, muy bueno a nivel de la competencia, la verdad, se exige bastante a los demás competidores, y estuvo muy bien la competencia, la verdad. Pirañas Team de Veracruz, se situó en lo más alto del podio, y el subcampeón fue Acuaex Centro Deportivo de Jalapa. Enrique Martínez, CRTV, más deportes.